Restaurante La Bahía Beach, un paraíso cerca de ti. Desde el 1977, dando sabor a tu paladar. Al visitarnos disfrutarás de los más frescos y sabrosos mariscos. En Valle Ibe, el pueblo de los más hermosos atardeceres. Restaurante La Bahía Beach, rodeado de sol, playa, arena y de las cálidas olas del mar. Visítanos en Valle Ibe, en la calle La Bahía número 9. Llámanos al 809-451-1725. Restaurante La Bahía Beach, donde tenemos mariscos frescos siempre.